y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenidos a un nuevo vídeo más de los desafíos del forbite chavales como ya sabéis yo cada día os traigo los forbite como ya sabéis aquí tenemos el forbite número 19 que ya se encuentra activo la ubicación se encuentra justamente en la zona de nieve así que chavales como veis se puede acceder con un traje vega dentro de una edición espacial así que es muy sencillo vamos a utilizar el traje vega de una skin como ya sabéis la skin del pase de batalla de esta temporada tenéis que utilizar esta skin así que automáticamente nos vamos y nos ponemos la skin vera demos un segundito vamos por aquí y aquí está tenéis que utilizar esta skin chavales para poder acceder al forbite 19 así que si dimensión nos vamos con la ubicación y como decía chavales pues el forbite número 19 se encuentra justamente aquí al lado de esta nave espacial de metal como vemos aquí al lado de túneles tortugoso justamente así que como tenéis que utilizar la skin de vega para poder realizar este este desafío así que como veis tenemos aquí el forbite número 19 chavales así que recordar si este vídeo va a ser vídeo de ayuda agradecería que dejaran un pedazo de like y si sois nuevos que se suscriban al canal y compartan el vídeo así que sin más dilación nos vemos en un próximo vídeo o en un próximo directo adiós adiós